Estamos listos ya con mejores fotos. Carlos Bravo, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy traemos algo muy padre, algo que puedes hacer ahorita que está en que se va la lluvia y llega. Necesitamos nada más un buen charco de agua, un niño y un barquito de papel. Y al mismo tiempo vamos a presentar tristemente cómo no debes de cargar un lente en la mano mientras estás tomando fotografías. Vamos a ver el capítulo. Después de la tormenta, las familias regresaron a darle vida a nuestros parques. Hoy estaremos buscando la belleza de un niño reflejado en el agua. Estás en Mejores Fotos con Carlos Bravo, Noticieros Televisa. Estás en Mejores Fotos Mejores Fotos con Carlos Bravo. Punto 1 Me encuentro en el Parque San Jorge, en el poniente de Monterrey. La tormenta Ingrid ha pasado por nuestra ciudad y poco a poco todo vuelve a la normalidad. Mi intención original era hacer fotografía de reflejos en el agua. Pero al ver a un papá jugando con su niño, todo cambió. Curándome el pasado, que no sé, este cuento no acabó. Cuando voy con mis zapatos, caiga aquí con su espinillo, no sé bien. Pero por el parco, ¿quién está tiempo en la tienda? Punto 2 Para los que somos papás, sabemos que estos momentos tan íntimos duran solo instantes Y que pronto, estos barcos de papel en la mano de Leo serán cambiados por la mano de una niña Y volveremos a estar como al principio, solos en pareja Pero sin querer, y yo por ocurrente, le dimos un baño a Nacho, al pedirle a Leo que le pegara el agua Yo no creo en esas cosas del karma, pero uno de mis lentes favoritos cayó justo en el mismo charco Y mi cara lo dice todo Pero después de sacar mi espíritu regiomontano para no pagar, y de muchas oraciones, logré hacer que funcionara de nuevo Y aprendí la lección de no traer un lente en la mano junto con la cámara Yo perdí todo el barco, pero pues... Estás en Mejores Fotos con Carlos Bravo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!